Yo tenía un nudo en la garganta que decía que no podía hablar porque se reían En el avión de pequeño huyendo de deudas, llegar a España y a los años hay más deudas No recuerdo mi voz hablando peruano, si recuerdo cuando me jodió aquel gitano El alma me ha sangrado más veces que los oídos y el odio que sentía me volvió muy agresivo Tanto que lo pagaba en casa con quien no debía, un chico alegre que en las fotos nunca sonreía Gestionaba el dolor y lo pasaba al papel, ahora sonrío porque he aprendido a vivir sin él Eterno como los apodos que ponía papá, he estado en cuevas profundas llenas de oscuridad Eso me ha dado más valor a la hora de brillar y ahora vuelo tan alto que no salgo en el radar Todo lo que he vivido me hace temblar y me emociona por dentro Es como si estuviese metido en la tempestad que derrumba los cimientos Todo lo que he vivido me hace temblar y me emociona por dentro Es como si estuviese metido en la tempestad que derrumba los cimientos Me flipa ver a todo el mundo cumpliendo sus sueños Pero también me duele si se derrumba mi sueño Se me da bien levantar a la gente del suelo Pero la historia dice que conmigo nunca puedo Hay un dolor que no se va, que no se olvida Si el amor viene a por mi trago saliva Subiendo el IVA de mi autoestima no es por vender Es por crecer y creer en que lo puedo hacer Personas que se emocionen, no que se mencionen Siempre me alejé de la guerra de clones No me importan las nominaciones del planeta Me importan las narraciones que hay en mi libreta Soledad de compañera, esperanza de abrigo Juré que si marchabas nada podría conmigo Estoy viajando solo con una bandera La de la libertad que abra en las fronteras Todo lo que he vivido me hace temblar Y me emociona por dentro Es como si estuviese metido en la tempestad Que derrumba los cimientos Todo lo que he vivido me hace temblar Y me emociona por dentro Es como si estuviese metido en la tempestad Que derrumba los cimientos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!